Música Escribo desde los tiempos de los primeros conciertos De cuando los más expertos estaban en micro abiertos De las micros amarillas, de los porros a 500 De raperos en pandillas, de las jabas en eventos De cuando vestirte ancho era mal mirado Bueno, hay cosas que todavía no han cambiado Y aún así hay gente que siempre me ha apoyado Me siento más que pagado y pa'l que no, perdón Si no me he presentado del país del terremoto Más de freestyle que de fotos Prefiero olvidar totalmente antes que extrañar un poco Podría buscar las modas pa' pegar o me equivoco Prefiero que mi mensaje sale a algún corazón roto Y no quiero ser confrontacional, real lo siento Pero si digo la verdad, de lo que estoy viendo Hay mucha música excremento Antes que hacerte perrear, quiero hacerte aperrear Cuando más estés sufriendo, mi mensaje trae verdades Lucha, amor y paz, ahora suena contradictorio Después lo entenderás, doy cara si es necesario Nunca echamos pa' atrás con lo que sufrimos Difícil que nos puedan hacer más Put your hands up, we are hip hop Experiencias de la vida, las convertí en canción Nunca nadie me frenó, nunca nos importó Los comentarios del hater que no lo vivió Que el dinero no da la felicidad suelen decir Pero con deudas puedes tú realmente ser feliz Quiero alcanzar a vivir Lo suficiente pa' devolver a mis padres Todo lo que hicieron por mí Quiero comprarle a mi mamá una casa en el centro A mi papá una casa en el campo pa' que esté contento Pagar la carrera a mis hermanos olvidando el sueldo Y por fin darle lo más valioso Que es el tiempo En ese tiempo querrían, que jueguen, se olviden Saber que cada día que les llegue se lo viven Porque el tiempo pasa y te hace la pregunta a ti Si hoy se acaba la vida, aprovechaste pa' vivir Tú sabes que es así Otro desahogo pa' escribir El nitro en sí Tú tienes algo Lo tienes Ahí adentro Muy profundo dentro de mí Compr pearl Cuál es así Muy profundo dentro de mí Gracias por ver el video.